Vamos a caer en el Soundflower Mel, vamos salten, salten, salten Soundflower you are All my life have been people to those things we see Bueno, Soundflower No puedo gritar, amigo, no puedo gritar Salta, Javi, salten, loco Yo ya salte hace rato, eh Yo también Ahora sí vienen los chidos Nosotros queremos mejor, churi ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Si no, pito, pendeja Uy, esos van llegando rápido Yo voy a caer aquí en la casa, en la islita de corazón Vine a un minio, gente, loco ¡Que se armen los putazos! ¡Oh, me agarró el arma este hijo de la madre, Javi! Y se rota Pero yo no tengo arma Creo que tengo un Franco, por lo que tengo yo Un Sword no soy de nuevo Mira, no tengo arma, la coja Uy, ya encontré la... A ver, a ver, ¿qué pasó? Maté uno, maté uno ¿Ya lo mataste, eh? Sí, 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 acá maté uno Sí, es que ese solo se había caído con nosotros Amiga, abrí una cápsula y no tenía una arma Algunos centímetros más tarde Baje, 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 baje otro Tenemos gente, tenemos gente, Pony Eh, llevo tres bajados, boludo, ayuda Sí, sí, allá, allá, allá ¿Dónde, Chary? Ahí te marqué en verde Está acá, está acá, está acá, Pony, adentro Dale, dale, Pony, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde está? Atrás de aquel árbol, Fernández, detrás de ese árbol Del árbol, cápale Ahí, marcado, marcado, marcado No, tomo munición, loco ¿Te puedo revir, Chary? Sí, yo creo que no cayó a nadie más Me cuesta saber que van a muchos más, boludo ¡Para, boludo! ¡Que no sé cómo vivir! Procurá, Gil No sé qué onda Pero vos estás moviendo tu pantalla Bueno, no la muevo más, no la muevo más Hola, amigo, conmigo Ahí hay gente, Pony, hay gente, Pony, ahí enfrente Sí Ahí no mata al frente tuyo, loco ¿Ya te reviviste, Pony? Sí, sí, yo reviví ¡Vamos! Dale, que dominamos todo el condado, Chary ¿Te quedaste ahí mismo? Baje otro, baje otro, baje otro acá Hay que ayudar a ellos, hay que juntarnos ¡Cuidado, está en relevo, boludo, esto! ¡Róballe todo, Chary! No sé qué es como que ya habían muerto ¡Ah, sí! Están arriba ¿Están arriba? Sí, aquí arriba En el segundo piso No tengo nada, procuramos ¡Pony, Pony, 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 Pony! Ya sabes, tú vas ¡Aca lo hice! ¡Aca lo hice! ¡Aca lo hice! Me marcan algo rojo, boludo ¿Qué onda eso? ¿Ese es tu cadáver, Chary? ¿Eh? No, lo maté, boludo ¡Ojo, Chary! ¡Es rebueno, Chary! ¡Rero bueno, Chary! ¿Y esto cuál es? ¡Mientras tra... ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Tenés gente? Sí, sí ¡Está arriba, está arriba! ¡Ayuda, ayuda! Muy bien, Marco Lo baje, lo baje, lo baje ¡No! ¡Aca está! ¡Está conmigo! Me va a rematar, boludo ¡Ale, Pony! No veo nada dentro de ese, boludo Si no, esa es su habilidad, boludo No veo un pingo ¿Cuánto tiempo dura eso, Javi? Ya terminó, terminó, terminó Che, ¿me pueden curar? No sé dónde estás vos, Chary Ahí a tu izquierda lo mataba a Pony Pony, acá, acá, Pony Acá, Pony ¿A dónde? Se fue, se fue, se fue De atrás, boludo Nos están dando Dale, Pony ¡Bajo uno, bajo uno, bajo uno! No, ahí se subió con un robot Uno ahí, boludo ¡Bien, Pony! ¡Bien, Pony! Si, tengo 80 segundos Cabrera a tu izquierda Me morí en la escalera Y hay otro, hay otro acá Hay otro arriba de todo, boludo Sí, sí, está arriba de todo ¡Que baje, que baje la boca! ¡Cubrile, cubrile a Javi, Pony! ¡No lo veo al otro, boludo! ¡Cubrile a Pony, Javi! ¡Vení, currime, boludo! Vení, está al lado mío, boludo Está arriba, está arriba, Chary Eh, Pony Acá estoy, acá estoy Está arriba, está arriba del todo, Pony Y bueno, vamos ¿Cómo subimos? No, no, estoy de mi mina por cuatro Eso, loco Ahí está arriba, está arriba, está arriba Con la E, con la E puede volar, Pony Me revelaron, me revelaron mi ubicación, loco No, no pudo subir, está allá ¿Pede es invisible? De este lado, de este lado ¿Adónde, adónde? Acá, acá, Pony Me bajó, me bajó, me bajó Está un tiro, está un tiro La mitad de vida, la mitad de vida Buena, 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 buena ¿Qué le dispara a mi amigo Gil? ¡Miren el tamaño de esos huevos! Gente en el agua, gente en el agua, gente en el agua ¿En un barco? Número, número, marcá, hijo de puta Eh, 345, el único agua que hay Gil Pero marcá con tu cosa Eh, como que con mi cosa Y así podés marcar, boludo Tres a la cabeza nomás Le saqué, le saqué 80 Le saqué 85, loco 32 Mirá Fernández, está reviviendo con eso, boludo Soy yo, soy yo, soy yo, boludo ¿Cómo se dispara de ese Javi? Con el clip, te subí con el clip ¡Ey! ¿Qué hizo, boludo? Es como un agujero negro, boludo Eh, con Fernández, con Fernández, con Fernández Le quité mucha vida a Puni Buena, 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 buena Muerto, muerto, muerto ¡Amigo! ¿No hay nadie, Fernández? ¿A dónde, a dónde? No hay nadie Está corriendo, está corriendo por ahí Por acá, por acá, por acá, por allá Allá va, allá va, Puni Invisible en un carro Ahí está, ahí está, ahí está, Puni Le quité 120, está un tiro No, a Puni, a Puni ¡Perfecto! Pero qué pego con el Franco, man Allá viene gente, allá viene gente ¿Dónde, allá, dónde, allá? Ahí con el Marco en verde, hijo de puta No pute que esto family friendly, paraguayo de mierda Bueno, 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 loco Eh, chamo, chamo, ahí hay gente, loco Ahí está, chamo Chamo de mierda Allá viene gente, allá viene gente ¿A dónde? 345 Eh, qué puta va a venir Free Fire, verdad Allá, allá Hay una escuadra, una escuadra, maldita madre No, me la arruinaron, maldita sea Pegan re duro esto, güey Le di 100 a 1, 100 a 1 Estos juegan bien Estos juegan bien, son bien, loco Estos también son brasileros Me enfrento a una escuadra de veteranos, loco Estos son Sakura Eh, salgamos, salgamos del puente, salgamos del puente Estamos jodidísimos acá Madre mía Salgamos del puente porque estamos jodidísimos Eh, me pusieron azul, me pusieron de azul, loco ¡Estoy invisible, boludo! Uy, me rebe Está allá, está allá arriba, en 195 Pony, pony, me rebe Lo siento, bajé uno con Franco, bajé uno con Franco Vení, vení, que te rebe Me pusieron el puente, me pusieron el puente No, cambié mi arma, boludo, no me robé el arma No, yo ya ando la justicia Eh, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás hay gente, de atrás hay gente Le saqué, le saqué, le saqué 120 Ya trae gente, boludo, que campero, man ¡Curaste, Fernando, curate! Se han encendido, pony, boludo, ocho kills ya Yo no llevo nada Ruse ande, Ruse ande, Ruse ande, Ruse ande, Ruse ande atrás Ruse ande, Ruse ande, Ruse ande, pony ¿Qué boli, 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 boli No, me rojo entre tres, boludo A mí se me hace que eres madica No, no, no Estamos matando atrás, no, no, no Está matando atrás, no, no, no Están matando atrás, no, no, no